¿Qué es la muerte de la muerte de la muerte? ¿Qué es la muerte de la muerte de la muerte? Es que mientras la muerte nos dé ventaja, está en uno mismo realmente que podamos aprovecharlas, porque de que nos alcanzan, nos alcanzan y de que se acaban, también se nos van a acabar. Otra cosa más, estas ventajas nos vienen desde el primer momento que cerramos y abrimos los ojos. Fíjate bien, desde el primer momento que cerramos y abrimos los ojos. ¿Cómo? Eso va a ser bien interesante. Preguntarías tú realmente, bueno, ¿a poco realmente nos está dando ventaja la muerte cuando estamos cerrando los ojos? Y es que al enfrentar este desafío, yo creo que ha sido el más grande que hemos tenido en los últimos 100 años. De hecho, si pudiéramos considerarlo así para dimensionar, yo creo que bajita la mano tenemos entre 5 a 6 generaciones que no habíamos vivido una pandemia como la que estamos viviendo. Y bueno, pues para muchos lamentablemente que han sido afectados y han sido alcanzados como por la primera frase que hablamos, la primera reflexión de que la vida nos dio toda una vida de ventaja, pues inevitablemente la muerte les alcanzó a personas que yo conocía, a personas que perdieron esta ventaja. Pero también si utilizamos como un sinodal, como una oportunidad para ver dónde estamos, para ver cómo esto tiene que ver con la segunda reflexión, entonces podemos entender que si no desarrollamos la capacidad de adaptación para las exigencias de estos nuevos tiempos, entonces se cumplen los decretos nefastos de ambas frases de manera prematura. Y no desarrollaremos la capacidad de adaptación, pero además, lo más seguro es que también se nos acabe la vida y la ventaja que teníamos, como lo dice la primera frase. No sé tú, dice una canción, pero yo, pues evidentemente yo no me quiero morir y creo que la mayoría no lo decíamos así, ni nosotros, ni nadie. Más sin embargo, pues la vida tiene un ciclo y eso pues tiene un curso que gracias a Dios puede ser afectado también por nuestras habilidades y la calidad de nuestras decisiones que vayamos a tomar en la vida en los momentos que se nos presenten. Siempre va a ser esto un tipo de la calidad de decisiones que tomemos. Pero también como dice la primera reflexión, que la muerte nos da toda una vida de ventaja. La pregunta para mí y para ti podría ser algo así. De verdad, hemos aprovechado toda esta vida de ventaja que nos han dado hasta el momento las ventajas que hayamos tenido. Esa podría ser una. Ahora, de no ser así, tenemos una segunda reflexión que habla de la capacidad de adaptación. Y ahí también podrían entrar varias preguntas como las siguientes. ¿Qué estamos haciendo para adaptarnos a los súbitos y exigentes cambios en todos, pero en todos, todos los aspectos de nuestra vida? Y no este que nos vayan a venir, sino que hace tiempo ya los tenemos muy encima de nosotros. Y si nos adaptamos, lo más normal es que perdamos las ventajas que, entre comillas, aparentemente teníamos. ¿Sabes que podemos morir mucho antes de que nos entierren por no adaptarnos también a los cambios? Y si te digo que podemos morir antes que nos entierren, es porque podríamos tener una vida muy básica, muy pobre y muy raquítica, de solo estarla pasando muy por encima, así de manera superficial, al no desarrollar el sentido de adaptabilidad a cosas nuevas. Y yo creo que aquí lo importante, la recomendación es, por favor, hermano, no te mueras en vida. Bueno, también otra pregunta es, ¿cómo sabremos cuáles son las necesidades de nuestras adaptaciones? A lo mejor o no saber, esa es una misma razón por la que no lo hacemos. Pero dentro de esta segunda pregunta, la vamos a combinar con el tercer concepto de la charla que viene del filósofo griego Aristóteles. Y dice lo siguiente, la vida que no se examina, no vale la pena vivirla. Fíjate bien otra vez, la vida que no se examina, no vale la pena vivirla. Con esta tercera frase, si la amarramos con la segunda pregunta y tiene que ver con la vida y la muerte, el objetivo es que si no somos capaces de ver dónde estamos parados en relación a la dirección que necesitamos tomar para evaluar nuestro sentido de readaptación, es clave, es fundamental y es imperante que nos reconozcamos no solamente dónde estamos, sino los cambios necesarios en relación a los objetivos que queremos alcanzar. De no hacer el análisis y las correcciones personales, entonces caen sobre nosotros las inevitables consecuencias prematuras que ni siquiera fue la muerte la que nos acortó las distancias, sino fuimos nosotros quienes las dejamos alcanzar por no tener el valor de ajustar las dotaciones de nuestras capacidades y las exigencias de los cambios. Al no hacer el autoanálisis, solo seremos los únicos responsables de las condiciones que nos creamos por las decisiones necesarias que no tomamos. Ahora, Dios, la vida, el destino o como lo quieras tomar o lo quieras llamar, eso te lo voy a dejar a ti. Yo opto por llamarlo y creerlo y sentirlo como Dios, que fue el que nos dio todas las capacidades necesarias para alcanzar la máxima de nuestros deseos. Que este día, que nos toque rendir cuentas con Dios, con la vida o con el destino, que sea la planitud y la satisfacción absolutas porque realmente hicimos todo lo necesario para poner en juego al máximo lo que realmente fue nuestro potencial. De no ser así, yo creo que realmente podemos, o más bien no podríamos culpar a nadie ni a nada de lo que no tuvimos, a lo mejor ni siquiera el valor y las determinaciones de hacer. Y bueno, yo creo que por otro lado, atrévete a cumplir todos tus deseos. Te garantizo una cosa, que dentro de ti están todas las herramientas necesarias y el potencial suficiente para lo que quieras lograr. Y eso te lo firmo donde tú gustes. De nuevo, como cada semana, realmente un servidor Juan Rodríguez, te agradezco con todo, todo, todo el corazón de que estés a través de nuestra plataforma, a través de nuestras redes y te pido por favor que te suscribas y obviamente que compartas también nuestro canal. Y te recuerdo, y de nuevo, entiende por favor, acepta lo que te digo, que este mundo definitivamente, siempre de los siempres, va a ser contigo mucho mejor, contigo dentro de él. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.